Así, con un mensaje en su cuenta de Twitter, el atleta Tony Abadía confirmaba ayer por la tarde que es positivo en COVID. Esto significa que después de meses de entrenamiento no podrá participar en el Mundial de Media Maratón de Polonia, que se celebra la próxima semana. Tony Abadía, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la salud es lo primero. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues la verdad que bien. Es verdad que no soy asintomático, que tengo síntomas que no son muy graves, pero sí que es verdad que a veces tenemos recaídas y la verdad que, bueno, con la voz que me la notáis un poco tomada, pero bueno, intentando extremar las precauciones y sobre todo, pues bueno, intentar que no pase de aquí la línea de transmisión. Eso es lo más importante y lo principal. Tony, ¿cuánto tiempo llevabas entrenando para este Mundial? Pues te diría que mucho más de lo que otras veces he estado preparando objetivos, porque como se han ido cancelando competiciones, pues la única competición internacional de este año 2020 era ese Mundial de Media Maratón. Y la verdad que, bueno, pues casi dos meses que no voy a decir que se han ido un poco al traste, pero sí que, pues bueno, ese primer gran objetivo que era ese Mundial de Media Maratón, pues se ha visto mermado y, bueno, pues al final no queda otra que asumirlo. Y a pensar ya en lo siguiente que, bueno, mejor pensar en lo que tienes por delante y no lo que dejas atrás. Claro, es uno de los pocos eventos deportivos que se van a poder realizar este año. Ya se suspendió en marzo y estabais esperando para ello. ¿Qué significa en lo deportivo? Bueno, pues lo primero una gran decepción a nivel personal. Estamos acostumbrados a asumir la derrota y la victoria, pero el no poder ni siquiera estar en un principio, ya te digo, no tenía síntomas, pero luego han ido más síntomas. La competición es el sábado que viene y obviamente no estaría para competir. Llevo sin hacer nada ni salir de casa desde el lunes y la verdad que, bueno, lo primero y más importante, como te dicen médicos, familiares y demás, es la salud. Pero sí que es verdad que a nivel deportivo, pues bueno, cuando planteas tus objetivos y ves que desde marzo, que fue el campeón de España de Cross, que conseguí una buena actuación junto con Carlos Mayo, que fue campeón de España, pues la verdad que te quedas un poco chafado. Un año que, bueno, que la ilusión por competir cuesta más que otros años, pero también creo que es el momento para demostrar de qué pasta estamos hechas, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque se nos empine cuesta arriba este camino, pues hay que pensar en que la motivación no puede fallecer y que hay unos Juegos Olímpicos en la vuelta de las esquinas y no ocurre nada extraño para poder motivarse. Eras uno de los ocho seleccionados para participar en este Mundial, con la representación española también, Carlos Mayo, al que mencionabas hace un momento, tu compañero, que se ha visto también afectado por esta enfermedad. ¿Cómo está él? Cuéntanos. Pues en un principio estaba asintomático. Cuando me notificó el martes por la mañana que le había dado positivo por COVID, fui corriendo al sistema de, bueno, al centro de salud a pedir la cita PCR por haber estado en contacto estrecho con un positivo en COVID. Empecé ya a presentar síntomas antes que él y la verdad que, bueno, justo ingresé, bueno, no ingresé, pero estuve en observación en el Hospital Rollo Villanova y la verdad que, bueno, me trataron magníficamente bien. Y cuando salí a las cuatro de la mañana del martes, pues ya me dijo Carlos que empezaba a presentar síntomas como fiebre. Está bien, está estable, tenemos un contacto prácticamente directo, no estrecho, pero sí directo por WhatsApp. Y la verdad que, bueno, es lo que te alegra, ¿no? Saber que dentro de la gravedad de esta pandemia, pues todos están bien. Todos los que nos hemos contagiado, pues al menos en mi ámbito cercano, pues no presentamos ninguna complicación y hay que rezar y seguir todas las indicaciones para que, ya digo, ¿no? Para no colapsar nosotros más al sistema sanitario. Y buscando esa parte positiva, también todas esas muestras de cariño que has recibido desde que el martes ya anunciabas que por haber sido contacto estrecho sin saber todavía que eras positivo, no podrías asistir al Mundial. Sí, la verdad que, bueno, quiero agradecer a todo el mundo, ¿no? Es verdad que incluso cuando parece que todo se te viene encima, que todos los sentimientos, incluso las ganas de llorar, hay que reconocer y ser honesto que se te pasan por encima. En momentos de ansiedad, tienes mucho miedo al virus, aunque tengas 30 años y no seas aparentemente de riesgo, al ser un virus, una pandemia que no está tan controlada, pues se te pasa de todo por la cabeza, de tu familia. Y la verdad que, bueno, que esos mensajes de cariño, de apoyo, incluso tengo un grupo de WhatsApp con dos amigas que son Ana y Elena, que están pendientes del PCR que se han hecho ellas también. Y la verdad que, bueno, te distrae también el poder hablar con mi novia por videollamada también. Entonces, ya digo, creo que esta pandemia en el siglo XXI y en el año 2020 en concreto, pues bueno, nos hace no aislarnos tanto a que estando confinados podemos seguir llevando una vida más o menos normal fuera de lo que es la actividad habitual física, claro. Tonia Badía, cuídate mucho, recupérate pronto, que queremos volverte a ver en la pista corriendo, entrenando y a por nuevos retos deportivos. Muchas gracias y mucha salud para todos. Un fuerte beso. Gracias.